Miren lo que es esta receta de tiramisú fit XXL, es un tiramisú familiar para compartir y es súper saludable, alto en proteínas y es muy muy rico. Para hacer un tiramisú lo primero que hacer es café, por eso tengo mi cafetera nueva que voy a moler el grano recién, digo voy a moler el grano, o sea vamos a hacer con grano de café recién molido, eso quiero decir. Ponemos todo el café, tuqui, ponemos el agua en la cafetera y vamos a preparar nuestro café. Prendemos la cafetera, ponemos la cantidad de tazas y listo, ahí se está haciendo nuestro café, miren lo que es el aroma que hay acá en este momento, no se dan una idea. Servimos el café que vamos a ocupar para la receta y otra parte lo vamos a tomar mientras que cocinamos. Ahora vamos a hacer un bizcochuelo de café, para eso vamos a romper tres huevos en un bowl, luego vamos a mezclar esto, pero antes vamos a agregar café. El café que preparamos recién, unos tres chorritos aproximadamente, ya la verdad que yo lo hago a ojo, agregamos un poco de leche de almendra o la leche que uses, azúcar de mascabos, un par de cucharadas que le va a dejar un toque copado, dulce, pero no tanto porque también va a estar mezclado con el café. Vamos a batir bien y después vamos a agregar salvado de avena, que son unas tres cuartos tazas aproximadamente. Vamos a mezclar todo esto muy bien, tuki, tuki, mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar harina de avena un cuarto taza. Puede ser avena, si no tenés harina de avena puede ser avena común, no pasa nada. Vamos a mezclar, esto va a quedar más espeso, un poquito de polvo de hornear que me estaba olvidando. Y después mezclamos todo, integramos bien y vamos a volcar sobre un molde. Recuerden, si el molde no es de silicona, tienen que engrasarlo previamente para que no se pegue. Y esto vamos a llevar al horno hasta que se cocine. Ahora vamos a hacer la crema de nuestro tiramisú. Para eso necesitamos un buen pote de queso crema light, bajo en grasas. Vamos a poner en un bowl, agregamos extracto de vainilla para darle más sabor. Vamos a enluzar esto, yo usé este vía líquida, pero puede ser el enluzante que ustedes quieran. Yo le agregué acá un scoop, sería un cuarto taza de proteína. Esto es opcional, no hace falta, pero si tienen, agréguenlo. Mezclamos bien, proteína sabor de vainilla era. Mezclamos bien y ahí ya está nuestro bizcochuelo. Vamos a sacar el bizcochuelo y lo vamos a romper. Traten de que se enfríe un poco primero, porque si lo hacemos con la mano va a quemar. Vamos a romper todo nuestro bizcochuelo y con esto vamos a, llegó la hora de armar el tiramisú. Tenemos una fuente cuadrada o la que ustedes quieran. Vamos a poner una base de bizcochuelo, vamos a bañarlo con un café que habíamos preparado. Y por arriba lo que vamos a hacer es emparejar todo bien. Y vamos a poner por arriba nuestra granola, en este caso para darle un crunchy. Y vamos a poner la crema que habíamos hecho, la crema fit, por todo el tiramisú. Vamos a esparcir bien y volvemos a repetir lo mismo. Taki, tuqui, una capa de bizcochuelo, otra de café. Luego ponemos granola y volvemos a repetir todo con la crema fit. De arriba volveremos con cacao amargo. Luego cubrimos todo nuestro tiramisú con cacao amargo. Taki, tuqui, tuqui. Y podemos agregar unos nips de chocolate de cacao o pedacitos de cacao o chocolate rallado. Ahora servimos y a disfrutar. Si te gustó la receta, acordate de suscribirte a mi canal, darle me gusta, compartirla con amigos, lo que sea. Besos, chau.